Cuba ha logrado estabilidad epidemiológica luego de dos años ante el difícil entorno que desató en territorio nacional la COVID-19. Sin embargo, cifras alarmantes a nivel mundial en los casos de contagios nos recuerda cuán necesario es el cumplimiento de las medidas sanitarias. Cuando decimos que está controlada la COVID, no quiere decir que no haya casos de COVID, no quiere decir que no haya riesgo de COVID, porque todavía las personas que no han completado su vacunación, que ya estamos poniendo incluso el tercer refuerzo, y las personas que tienen algunas comorbilidades, como aprendió nuestra población, hipertensión, obesidad, diabetes, pues tienen todavía riesgo de adquirir la enfermedad, porque el virus sigue circulando en Cuba y en el mundo. En Cuba, el hecho de tener más del 98% de su población vacunada es lo que permite que no dé cuadros muy complejos de la enfermedad, que no haya casos graves, casos críticos, que desde el mes de agosto del año 2022 no fallece ninguna persona en nuestro país por COVID. El director nacional de epidemiología advirtió además que Cuba ha de estar atenta ante la presencia de otra desafiante enfermedad. Todos hemos estado al tanto, como digo todos, digo la población cubana y el mundo, del incremento de casos de cólera que existe en Haití desde mediados del año pasado. Número de casos y número de fallecidos también en unas cifras alarmantes, que ha hecho que incluso la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana sobre todo, pues adopte un grupo de medidas en este país, pero se ha hecho muy difícil. Nosotros recibimos semanalmente un número importante de personas que vienen de Haití, y entonces realmente lo que estamos haciendo es una quimio profilaxi cuando arriban a nuestros aeropuertos internacionales con un medicamento que son tres tabletas de dosis y clina, que si viene con una enfermedad, pues la elimine. Ahora el riesgo existe. El control por parte de los sistemas sanitarios provinciales y el autocuidado familiar son claves para la salud ciudadana. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.